Claro. ¿Sabes el motivo por el que se cayó la contratación de Diego Valdés? ¿Se hablaba de que estaba prácticamente hecha? Mira, sí. Primero aquí es importante aclarar que Diego Valdés es jugador de Santos y pues Santos y Atlas comparten propietario en Grupo Orlegui. Sin embargo, aquí pues las negociaciones para que un jugador pueda ir de un equipo a otro dependen de que haya disponibilidad del jugador de hacerlo, de que haya disponibilidad de cada uno de equipos de ceder uno de sus jugadores, de obtener a cambio lo que piensan que se debe de obtener. Y si no se dan en esas condiciones, pues es una negociación como la que se puede dar con cualquier otro equipo del fútbol mexicano o del extranjero, que se inicia, que hay conversaciones, que se avanza hasta cierto porcentaje y luego se pueden concluir o no. Esto sucedió en este caso. Además, hubo el factor de que hubo una lesión hace un par de días importante de largo plazo de un jugador de Santos y eso pues hizo que terminara, digamos, esta posible incorporación de Diego Valdés. Con esto que me dices, viene a confirmar que a pesar de que haya un solo propietario, que sean los clubes del mismo propietario, se manejan las instituciones de manera independiente y cada uno toma sus decisiones, ¿verdad? Totalmente independiente y en lo que tiene que ver en los armados de los equipos, sí nos vemos como un equipo más, en el que la operación tiene que hacer sentido para las tres partes que están involucradas en estos casos. Los dos equipos y el jugador.